¿Estás escuchando? ¡Solicito estilista! Un podcast creado por Alto Peinado Un espacio donde se cortarán y peinarán ideas de belleza Bienvenido, pase y tome asiento Con la nueva tecnología doble iónica exclusiva de Babilis Pro Logra todo tipo de peinados ¡Actívala! Obtén un cabello suave y sin frizz O desactívala para brindar textura y volumen Doble iónica, la nueva tecnología de Babilis Pro ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez Y bienvenidos a una semana más Un episodio más de su podcast Solicito Estilista En esta ocasión está usted escuchando el podcast número 175 ¿Y qué creen? Yo se los vengo diciendo desde hace unas dos, tres semanas Yo se los avisé, sobre aviso no hay engaño Y pues bueno, usted está escuchando o viendo El último episodio de esta primer parte De la cuarta temporada del podcast Solicito Estilista Entonces, pues ¿qué quiere decir esto? Muy sencillo En este momento usted tiene puesta a su disposición 174 horas de contenido Eso quiere decir que usted puede ir a cualquiera de nuestras plataformas Ya sea YouTube, ya sea Spotify Ya sea iTunes Radio, iHeart Radio Y pues bueno, puede usted escuchar el mismo episodio Las veces que quiera, nunca se van a cobrar Nunca se van a quitar de ahí, eso es lo bello de las redes sociales Y pues bueno, de verdad, no duden en hacerlo No duden en ponerse al corriente con todos los episodios que tenemos para usted En estos dos, tres mesecitos Todavía no sé, realmente no tengo una fecha exacta de cuando regresemos Pero esté muy pendiente en todas nuestras redes sociales Dicho esto, ahora sí, bienvenidos, bienvenidos a este su programa Y sobre todo si usted está en YouTube Les recomiendo mucho que nos venga a ver ¿Por qué? Porque tengo una sorpresita aquí en el set Y de hecho este episodio completo es una sorpresita Porque estamos haciendo muchas cosas distintas De entrada, si está en YouTube Ya debería estar apareciendo en la pantalla Que no estoy solo Y no solamente tengo un invitado No tengo dos invitados Tengo tres invitadas Entonces va a ser realmente un episodio muy dinámico Muy, muy, muy padre Y pues bueno, vamos a darle la bienvenida a Fabián A Lulú y a Magda Hola, ¿cómo están? Bien, bien, bien Hola Paco, ¿cómo estás? Hola Paco La verdad es que encantadísimo de que hayan venido Encantadísimo de que hayan traído estos cabezotes Y pues bueno, yo sé que para nadie es sorpresa Que vamos a hablar sobre la educación Porque básicamente se va a llamar así el programa Pero lo que sí es sorpresa para mí Es que nunca nos habíamos conocido Sé que mis podcast escuchas tampoco los habían tenido el honor de conocerlos Y pues bueno, como bien saben Para mí es muy importante que tengan un poco de contexto ellos Sobre quienes nos están visitando Y eso lo hago a través de una pregunta que me encanta Y es que no todos los caminos llegan a Roma Todos los caminos llegan a la belleza Y me gustaría saber ¿Cómo fue que cada uno de ustedes llegó al camino de la belleza? ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo aquí le voy a dar la palabra a alguna de las chicas Magdalena, si quieres empezar Ok, bueno, yo soy Magdalena Chaparro Y bueno, inicié mis primeros estudios Estudiando peluquería Pero en una de las instituciones del departamento En lo que era en ese momento El departamento del Distrito Federal Ahí, bueno, no concluí ¿Por qué? Pues porque estaba estudiando la preparatoria Y posteriormente, bueno, tuve la oportunidad ya de ingresar a la Academia Just Claw Dan Belver Y pues ahí ya terminé Y desde ahí ya he continuado mi camino En el mundo de la belleza Y la peluquería Y pues ya posteriormente Después de terminar la carrera Pues ya comencé a dar clases Y ya llevo en la Academia Pues 19 años dando clases ¡Guau! La verdad es que bastante Y sobre todo digo Ahorita yo sé que el tema central es la Academia Entonces pues qué padre Que hayas conocido toda la historia ¿No? Gran parte de la historia de antes No sé quién quiere seguir Lourdes o Fabián Primero las chicas Primero las damas Ay, me suena la damita Hola, ¿qué tal chicos? Bueno, mi nombre es Lourdes Garza Más conocida en la Academia como Miss Lulu Que todo el mundo le digo que se me hace más de broma Pero bueno ¿Cómo fueron mis inicios? Fue algo muy curioso porque Tal vez muy de chiquita Yo siempre era la clásica que Su papá le llevaba Barbies y le llevaba muñecas Y me acuerdo mucho de una sirena que se llama Canto Mágico Que me encantaba, ¿no? Y esa tenía el caballo muy largo Entonces siempre me veías No sé, eres una niña Nadie te enseña, ¿no? Tu mamá siempre trabajando, qué sé yo Pero a mí me gustaba como Hay que hacerle la trenza Que le ponía muñitos Y le pedía mucho a mi mamá Oye, por favor ¿Me llevas al tianguis en aquel momento? Y le compraba ropa a las muñecas Se les podía cambiar la ropa Era como de esos noventeros, ¿no? De los de papelito Entonces, sí Y las zapatillitas a las barras y todo Yo no sé de dónde me surgía Como ese rollo de decir Me gusta la moda, ¿no? Ya posterior fue creciendo un poquito más Y toda la onda Y tenía un hermano Tengo un hermano mayor Que a él le encantaba como ver MTV Ok, ajá En aquel tiempo Ajá Y yo me acuerdo que había como En ese momento ahí salían pasarelas Y yo me quedaba viendo O sea, tenía siete, ocho años ¿No? Y yo me quedaba viendo Y decía, ay, qué bonito Entonces, siempre Como que a mí siempre me va a gustar Ese tema de moda, moda, moda Pues, seguramente vas creciendo Pero mi papá era como de Era como el clásico macho De, no, tienes que estudiar Y así, ¿no? Y dije, bueno Y la verdad, es algo muy bueno, ¿no? Ajá Entonces, mis hermanos Bueno, estudiaban su carrera Y decían, tú no vas a ser la excepción Tienes que tener una carrera Entonces, me meten a estudiar Más bien como por imposición Ok Que por gusto, lo aceptó Me meten a estudiar Es parte de lo que era Comercio internacional y así, ¿no? Y de verdad no me gustaba Ya después, pues, salgo un poco de eso Y yo estoy trabajando Trabajé de asistente administrativo Trabajé Tengo una carrera técnica En informática administrativa Porque me metieron en la escuela De señoritas, ¿no? Entonces, pues, éramos mujeres Imagínense, ¿no? En la escuela de niñas Nos peinábamos entre todas Nos maquillábamos Era muy curioso Pero bueno Ya después de eso Bueno, estudié eso de informática administrativa No me gustaba O sea, lo hice porque Pues nada más porque sí, ¿no? Posterior a eso Yo estudié en un despacho contable Y estuve trabajando un tiempo En Infonavit Ok Pero pues ya ves que quedaba Hacia el sur, ¿no? Ok Entonces, ¿qué hace? Hacia el sur Entonces ya así como que dije No, es que yo no me gusta Y yo le decía a mi hermano mayor Que era como mi papá En aquel entonces, ¿no? Porque era más grande que yo Y decía, oye, de verdad Es que a mí no me gusta Yo no quiero Y lloraba, ¿sabes? Me sentía frustrada Era una chavita Como ahorita la película de Intensamente Era una chavita frustrada Porque ella decía ¿Por qué, no? O sea, yo no quiero eso A mí no me gusta Y él me decía Sí, tienes que Él es licenciado en Comercio Internacional Ok Entonces me decía Oye, es que ¿por qué no te metes a las aduanas? ¿Por qué no te va a gustar? No, no me gusta Entonces vimos otra escuela De verdad, no Entonces yo tenía una prima Que vive en Félix Cuevas Y ella era estilista Tenía su departamento arriba Pero a mí me gustaba su vida, ¿sabes? Porque yo la veía siempre muy arreglada Era muy alucada Era bailaba, le gustaba Yo la veía vivir ¿Sabes? La veía así Y yo todavía no sabía tanto como De tantas escuelas, ¿no? Ok Fui a ver muchas academias Fui de esas Así que chicos, créanmelo Yo también fui administrativo Y después me cambié a esto Y este... No, o sea Fuimos a ver Le dije Por favor, ayúdame Le dije Convénselos Mi hermano Era muy amigos Primos, hermanos Pero muy amigos Entonces ella dijo Oye, pues si ella quiere ¿Por qué no lo intentan? Bueno Entonces ella me dijo ¿Qué escuela? Me dijo Si le vas a invertir Y de verdad quieres dedicarte Vete a Just Club Ella fue la que me dijo Vete a Just Club Les juro que antes de entrar a la academia O cualquier cosa Fui a ver todas las que existían ¿No? En ese momento Hace 19 años 20 años más bien Por el tiempo que estudié Fui a ver Fui a ver este Lupita y Marcos Que estaban Y fui a ver todas Y yo no me convencí Y me decían No, como que no me gusta Y hasta que me dijo Ve a ver Just Club Y si cuando entré de verdad Fuera como algo mágico Veía a todos Trabajando Todos de negro Todos muy guapos Y yo decía Es que esto parece una pasarela ¿No? Porque se nos dio Todos Todo el mundo trabajaba Y sin embargo No, no es mala onda Ni nada Pero pues comían Hacían Y no había un programa Como tal Ahora Nos dignificaba Normalmente a veces Cuando eras estilista Te dicen Ay, es que no hay como pies Ni cabezas ¿No? En una escuela de estilismo Y esta me encantó por eso ¿No? Porque yo decía Es que si tienen un programa La fui a ver mil veces Antes de eso Hasta hablaba, ¿no? Por teléfono Y me contestaba Mariana Y yo pensaba Fíjense Como ya se acuerdan Que tenía como la boca Un quitano Entonces Me contestaba y yo Le decía Mamá Es que me contestó Un español Y se escuchó muy guapo Y mi mamá me decía Ay, Lulu Bueno, por fin convencí A mi hermana Le dije Por favor Ven a ver la escuela conmigo Cuando llegamos Ellas así De No, pues sí, está padre Si está muy bien ¿Cuánto vale? No, pues sí, está bien Y yo Yo te juro que vengo O sea Trabajo Yo me pago la colegiatura Y tú págame los materiales Solamente ayúdame con eso Por favor O sea, le rogué a mi hermano Y a mi cuñada Que los amo y adoro Porque por ellos fue que Realmente pude concluir la escuela ¿No? Y pues ya Mi cuñada fue a ver Mi sobrino tenía en ese momento Meses Nueve meses Ahora sí, hoy tiene veinte Y pues ya cuando Llegamos Y yo dije Bueno, pues sí Le pedí en el trabajo que estaba Que no saliera A la hora de la comida Y entonces yo entraba A las tres años Al segundo horario Entonces yo dije Bueno, por favor No salgo al break Déjame Yo me apuro Y no sé qué Y déjame ir a las dos Entonces me venía por acá Y ya iban Ya sabes En el camión Ahí comiendo Y llegaba a la escuela Y fui de las que de verdad A lo mejor podría decirles ¿Tienes habilidades? Pues probablemente No de inicio ¿No? Y les puedo asegurar Que las habilidades Se crean chicos De verdad se crean Pero cuando realmente Tienes la pasión Las ganas Y sabes perfecto A lo que vas dedicado Y lo que quieres Y yo fui de esas Me aferraba mucho En las tardes Yo me acuerdo Que me tocaba Con otra amiguita En la mesa Y ella era muy hábil Y yo decía ¿Cómo le haces? Y me quedaba viéndola Y viéndola Hasta que de verdad Lo lograba Y llegó un momento De la vida Que hacía tres o cuatro Prendidos en las tres horas Yo no me salía Ellos nada más Nos dan Te dan un descanso De quince minutos Yo era de las que no Yo me quedo Y ya hasta luego Los que ahí acordaron En ese momento Hay un maestro Que se llama Juan Ahorita me estoy acordando Sí Ya recordé Ay espérenme Bueno Y a la cosa es que Ya terminé de esa parte Llegué Y de verdad Cuando ya terminé la escuela Yo terminé de lo más agradecida Me encantó el ambiente Me encantó todo lo que vi Todo lo que aprendí Porque era lo que realmente quería Entonces Cuando terminamos la escuela Nos daban ¿Cuánto fue un viernes? Una graduación Y el martes me hablan Oye puedes venir Tienes que ir por tu diploma Ah bueno Ya fui por mi diploma y todo Era un grupo muy grande Eran grupos de sesenta personas Ok El mío tenía En ese momento Entre mañana y tarde Tenía noventa y tres alumnos Ok Y de esos noventa y tres alumnos Para mí era un privilegio Que me dijeran Oye ¿Te quieres quedar con nosotros? Y yo ¿Es en serio? Yo sí Si quiero Noventa y tres te tocó a ti Era muy grande Éramos veinticinco en la tarde Y eran sesenta y tres en la mañana Entonces Pues ya que me dijeran ¿Te quieres quedar? Era ella Era otra amiga Y yo Dije Pues sí Sí quiero Te juro que no lo dudé Ni nada Sí Fue renunciar Eso fue un trece de septiembre Me acuerdo que el quince Yo ya estaba ahí Estás muy puesta Ya dije No, sí Yo me quiero quedar Y yo quiero dedicarme a esto Y el primero que me cortó el cabello Fue Ah ¿Ah, sí? Él hizo mi cambio de imagen Cuando era alumna Y él me decía Muy groseramente Bueno, ¿y qué gusto? Sí Yo decía ¿Qué es bonita? Ay, qué grosera Porque pues yo tenía el cabello largo, ¿no? De una sola pieza De, pues tal vez todavía no sabes tanto Tú te hacías tu color, ¿no? En tu casa y así Sí, sí Y él me cortó Bueno, pues así fue como yo inicié Y ojalá que se animen Está hermoso Sí Está súper apasionado Vamos a gusto Al tema de que todo el mundo Se tiene que animar A entrar a una escuela Algo más Yo soy mucho del pensamiento Que debes de tener una carrera Sí es importantísimo Porque tienes que saber Administrar tu negocio Hacer donde quiera que estás Ok Pero también tienes que tener Un obisín y una pasión Que te guste tu trabajo, ¿no? Sí Es lo más importante Siento yo que es muy importante Sí, sí Que te guste Para que entonces puedas dar Todo lo que tú quieras Y puedas florecer Ay, sí Perfectísimo Y digo Fabián, ahora sí Digo ya sabiendo que pasaron por Que yo fui el que le cortó Exacto O sea, quiero saber Porque entonces Quiero decir que todavía Más contexto No me acordaba de ese día Que sí le corté el pelo Y sí recuerdo Sí, fue él Es más, hasta recuerdo Que estábamos así como en el fondo En la casa de la meresquinita Fíjate Es correcto Son cosas que a veces se vienen Se olvidan de momento O bueno Por mucho tiempo Y hasta que no las vuelves a escuchar Y dices Ah, pues es verdad Bueno, no sé si era la primera vez Que lo cortaba Pero de que me acuerdo Que se lo corté Esa vez Sí Sí Y bueno Pues es muy interesante Escuchar todas esas cosas Que bueno Que también Yo ni sabía Que había estudiado comercio No, es cierto Sí lo sabía Pero ya hace mucho Que no lo escuchaba Pero bueno Pues a mí me pasó Algo un poco diferente Porque yo En mi vida En mi vida Yo desde que Obviamente Desde que tienes uso de razón Vas a la escuela Este Pues a ti te encanta el fútbol Todo lo que hacen Los chicos de tu edad Pues eso es lo que haces ¿No? Hice muchas actividades Hice también Este Intenté hacer también Terminar mi carrera Todo Y yo me lo encontré Por casualidad ¿Por qué? Porque yo tengo Una prima Que trabajaba ahí Y entonces Pues en ese tiempo Yo estaba por Estaba en la universidad Y estaba pues también Terminando y todo Pero pues andaba sin dinero Porque pues al final Pues yo O sea estudiante Que también pues bueno Pues también mis papás Me mandaban a estudiar Y todo Y pues no era de los mejores ¿No? Pero bueno Ahí iba pasando de poco a poco Como se dicen De panzazo Y realmente pues yo también Elegí una carrera Que también no estaba Tan decidido a elegirla Sino que fue así como que Va pues me voy a meter a esto Yo estudié veterinaria Ok Y me metí un tiempo ahí Pues porque pues yo decía Pues quiero ser veterinario Y pues también Se pensé que estaba fácil Y realmente también Era muy complicado Era muy complejo Este Si me gusta Y me gustaría A veces hasta retomarlo Ahorita Bueno Es como algo que Que luego de repente Leo cosas Artículos sobre eso Y eso porque me interesó Pero no es algo Que realmente me apasione O sea Que ya no es algo Que me llene Entonces bueno Pues yo tenía Bueno tengo mi prima Que trabajaba ahí En ese momento Y me decía Oye ¿Por qué no te vas a trabajar? Ah Me decía ¿Por qué no te vas a cortar El pelo ahí a la escuela? Y yo Ay no A una escuela Cortaste el pelo Porque pues yo no conocía Y este Me decía Sí ve Dice Ahí hay maestros Y te van a decir Cómo te lo van a cortar Y todo Tú les dices Cómo lo quieres Y ellos te lo cortan Y yo así como que Ah sí Después voy Y no me decidía Sino pues que yo Seguía pues en lo mío Yo seguía estudiando Y todo Y pues también La necesidad también Me dio así De que un día Me dice Oye Dice Están solicitando Ahí alguien Que este Que haga pues Cosas administrativas Digo ¿Cómo qué? Porque pues Yo también pues bueno En ese tiempo Hace ya como 30 años También estudié Computación Muchas cosas Todas esas carreras técnicas Que también Cuando sales de la secundaria Te mandan Y dije bueno Pues a ver Pues no Pues no era No era tanto eso Sino más bien Ahí era el IBM Ok El hacer todos Los mandados El ir al banco El llevar facturas Traer facturas Ir a cobrar cheques Todo lo que es un IBM Pero bueno Aquí lo que pasó Fue que cuando yo llegué La primera vez A entrevistarme Con Marien Que ella fue la Que me hizo la entrevista Bueno Me hicieron esperar Un rato Ahí en la recepción Y todo Pero cuando llegué Fue algo así Como un flash Para mí Porque yo no me imaginé Que hubiera Una escuela de peluquería De ese nivel O sea así De esa calidad Y de esa gente Que pasaba Y veía Y luego aparte Veía así Como que En el fondo Los salones Con los alumnos Y pues yo me Me identificaba mucho Porque al final Yo en ese tiempo Pues tenía como 24, 25 años Entonces Es un poquito mayorcito Pero me identificaba Porque pues era Mucha gente joven Aparte de que Sí había gente Más madura Pero la mayoría Era gente joven Y entonces Como que me llamó La atención Y así lo empecé A ver Y todo Y me gustó Me gustó el ambiente Y pues bueno Lo primero que hice Pues fue que empecé A trabajar O sea Bueno Afortunadamente Pues Marien le gustó Pues la entrevista Me dijo Sí mira Puedes empezar Y todo Y a qué hora Vas a la escuela No pues voy por las tardes A veces voy por la mañana Y dice Bueno nos vamos a ir acomodando Pero necesito que haga las cosas Que necesito hacer aquí De administrativa Inclusive que manejara Porque hasta tuve que tomar Un curso de manejo Porque no sabía manejar Y dije bueno Pues si voy a trabajar Pues ya me tomé un curso Porque si manejaba un poco Porque mi papá Pues en su momento Nos llegó a enseñar Pero como no lo haces diario Pues no eres tan bueno O sea Y aparte pues En ese tiempo Pues todo es estándar ¿No? Andate a traer un bochito Para allá y para acá Pero bueno Pues ya al final Pues bueno Empecé a trabajar ahí En la escuela Y entre más veía Más me involucraba Y más me gustaba O sea yo veía Las cosas tan interesantes O sea yo la vida La vida hubiera imaginado Ser estilista O sea nunca 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 Hasta que conocí ahí Pero porque me gustó Porque vi Me gustó Y me atrajo tanto Que en un momento dado Yo ya llevaba ahí Como Llevaba muy poco Llevaba como unos 6 7 meses Y alguna vez Este Ya me empezaba la inquietud De que Ah pues si lo voy Y si lo estudio Y si lo hago Y si le digo a volver Y si le digo a María Y si O sea pues obviamente Pues para que me dieran La oportunidad Dije pues porque Tampoco quiero dejar De trabajar Porque también me tengo Que seguir Subsistiendo Entonces en una ocasión Este me tocó Llevar a volver Al aeropuerto Porque me dice Llévame al aeropuerto Porque este Se iba a Italia Iba a un desfile Pues me fue platicar Fue de Creo que de las primeras Veces que platiqué Con él ampliamente Porque había un montón De tráfico Ya saben que aquí En la CDMX Es un tráfico A las 4 o 5 De la tarde Para ir al aeropuerto Y mientras lo llevaba Pues me iba platicando Pero lo veía Con tanta ilusión Y con tantas ganas De lo que iba a hacer Y me motivó Porque me decía Es que fíjate Mañana voy a tener No sé cuántas modelos Y les voy a hacer El casting Y voy a hacer esto Y voy a hacer el otro Entonces todo eso Iba yo así como Que en mi mente Viajando Muchas cosas Que yo pues nunca había visto O que solamente Lo había visto Por televisión Y en ese tiempo Pues a lo mejor A veces Como dice Lulú Dice ya lo veo Yo veo en MTV Creo que en ese tiempo Yo no tenía ni MTV O sea yo veía la televisión Que todo el mundo veía No había tanta comunicación Como lo que hay ahora Y entonces pues bueno Todo viaja A través de lo que has visto En revistas Has visto en cosas Y como pues bueno Yo llevaba algunos meses Ahí viendo Y involucrándome Pues ya como que Más o menos me imaginaba Entonces me dice ¿Y tú qué haces? ¿Tú qué estudias? No pues yo estoy Terminando la escuela ¿Y qué haces ahí? A ver ¿Por qué te gusta eso? No pues porque Es lo que quiero Y no sé qué Y realmente te gusta Le digo pues sí Y como que me veía dudando Sí como que sí y no Dice ¿No te gustaría estudiar esto? Y es el momento ¿No? Pues que le digo que sí No pues sí Sí me gustaría Hostia ¿Qué estás esperando? Y a veces Hostia ¿Qué estás esperando? Casi me da un zap No pues este Pues no Pues sí lo quiero estudiar Ah bueno Pues te propongo una cosa Yo me voy a Italia Regreso unos 15 días Creo que regresaba No recuerdo Pero sí se Cuando se iba regularmente Se iba dos semanas Hasta tres Este Cuando regrese Y ahora que regrese Volvemos a hablar Y le voy a decir a Marien Y este Y en el próximo curso Pues igual entras ¿No? Digo sí 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 Ya regresé todo Pues motivado y todo Y obviamente Cuando hubo la primera oportunidad De hablar con Marien Se lo dije Le digo no Es que hablé con Belver Y me dijo esto Ah no que sí Ya me comentó O sea Obviamente lo que él había comentado Conmigo A lo mejor en ese día Pues al otro día Yo creo que ya se le había comentado A Marien Porque fue así todo muy rápido Me dijo sí ya me dijo Antonio En el próximo curso Pues ya te metes Entonces ya fue pues como Pues que estaba ahí Era parte de la empresa Digamos Y pues al final En la mañana Hacía mis trabajos En la tarde tomaba el curso Y lo poco que me quedaba Pues también tenía que terminar Lo de la escuela Y todo Pues ahí como que me hice bolas ¿No? De repente ya al final Pues bueno Pues ya todo salió Y todo Y pues nada Pues terminé el curso Pues hacía mi trabajo Todo Y ya nada más fue como Una transición Porque terminé el curso Y ya me dijeron No pues ahora ya terminaste Ahora lo que tienes que hacer Es que te vas a venir De mi asistente Entonces en ese tiempo Estaba un maestro Que también era amigo De Belver Que se vino con él También de Barcelona Que se llamaba Marcel Marcela Sorín Y él fue el que me jaló Y me dijo No pues es que ahora Me vas a ayudar A ver tú vas a hacer esto Entonces empezamos Como asistentes Como todos Y también había Un estilista muy bueno Que también era También de Barcelona También Que era Alex Artero Que también ya no está Con nosotros Y él estaba en la estética Entonces los sábados Me jalaba Para que le auxiliara Y entonces Todo ese Todo ese glamour Todas esas cosas Tan bonitas Tan profesionales Que yo veía Y lo veo plasmado Por ejemplo En fotos tan bonitas Que ustedes tienen También en su revista Que yo comparo Muchas revistas Con todo respeto Para la gente Que pues Yo sé que le echan Muchas ganas En muchas producciones De revistas Pero hay veces Que no tienen esa calidad Que puede tener La revista De alto peinado En sus fotografías En sus ediciones Y en todo Porque yo la revista La sigo Desde prácticamente Desde que empecé Empecé en esto Porque Belver Siempre tenía revistas Siempre tenía revistas De muchas partes Del mundo Que le llegaban En ese tiempo Pues no teníamos Redes sociales Pero yo veía Las revistas Y veía fotos De cortes Peinados Tan bonitos Y también hechos Y también editados Que decía Pues esto es lo que A mí me gusta Y aparte Lo que veía en la escuela Y por eso nos gusta Andar cargando Con estas chicas Para todos lados Porque es una muestra De lo que a nosotros Nos gusta Y yo quisiera Por ejemplo Ahorita tocando Tocando el tema De justo los cabezotes El saber Porque evidentemente Creo que aquí Hay un tema Y yo creo que Siempre hablamos Como de los kits De iniciación Y decimos ¿Qué es lo que necesitas Para empezar En el estilismo? Y obviamente Sabemos Tijeras Peines Ya de ahí Los productos Pero sí o sí En tu kit Debe de haber un cabezote Y el hecho de que Digo yo Como parte de la revista Alto peinado Como parte de este linaje Pues obviamente También he crecido A lo largo De esta vida Pues rodeado De cabezotes Pero creo que Para mucha gente Es una impresión Y obviamente La gente se dará cuenta Ya aquí los tienen Bien presentaditos Con sus cortes Y eso Pero creo yo Que nunca he visto Un cabezote nuevo ¿Cómo es? Tienen como un cierto Estándar de cabello ¿Cómo es? Y sobre todo ¿Cuál fue? ¿Cuál es la impresión Para ustedes? Que también Ya obviamente Al conocer Todas sus historias De cómo empezaron Todos siendo asistentes Siendo Y muy importante Antes de ser maestros Todos fueron alumnos Todos aprendieron Y cómo ha cambiado Este ícono Que es el cabezote De ser tal vez Un reto De decir No, ¿Qué voy a hacer Con este cabezote? Ahora como profesores Verlo ¿Y cuál es la iconografía Que ahora les representa Lo que es un cabezote? No sé ¿Qué quiero empezar? Pues todo Perdón Todos los cabezotes Llegan con el cabello largo Hay de De varias medidas Hay también de Calidades En cuestión Del tipo de cabello Que traen Implantado Porque esos son de fábrica Donde regularmente Pues hay unos que vienen Muy sintéticos De plástico O sea, realmente Para lo que nosotros hacemos En la escuela Con nuestro método No nos funcionan Porque realmente Nosotros lo que hacemos Es hacer cortes Enseñar a cortar el cabello Entonces necesitamos Algo que se parezca Realmente al cabello Natural de una persona Y entonces Teóricamente Te venden Estos cabezotes Que tenemos aquí Con el cabello Que realmente No es 100% humano Se viene como Un poquito de mezcla De una fibra Que le llaman Canica No viene ahí Como mezcladito Pero es como Muy real A lo que es El cabello natural De una persona Y los hay En cabellos rizados Hay cabezotes De caballero Hay hasta de barba Hay de muchos Obviamente los precios Son muy variados O sea, te puedes encontrar Un cabezote De cabello sintético En 400 350 pesos En la red En el internet Sí Pero los que realmente Son, digamos Los que sí son Más buenos O son los que nosotros Utilizamos Son un poquito más caros Andan arriba De los 1500 pesos Más o menos Uno Pero nuestro método Pues es Aprende a cortar Desde una manera Básica Pero, o sea Obviamente Con un paso a paso Donde un cabezote Llega con el cabello largo Y vamos haciendo El primer corte Segundo corte Tercer corte Cuarto corte Así Hasta dejarlo Con el cabello cortito Estos cortes Que tenemos aquí Son más de exhibición De cursos Que hacemos De actualización Para estilistas Ya no son Para gente Que inicia Básico Si lo hacemos En algunas ocasiones Para alguien Que se nos O sea Alguien que digas Ah, pues les voy a hacer Un corte Y les voy a hacer Un corte especial Si lo hacemos Pero digamos Que cuando empiezan El curso básico O cuando hacen La escuela básica No lo hacemos Porque hay más bien Lo que tienen que aprender Es la técnica Las bases Para hacer un corte Bien hecho Lo que se vende Realmente en el salón Si Y ya después Hacer lo que tú quieras Si tú sabes Hacer un corte Bien hecho Técnicamente El que tú quieras Una melenita Uno cortito Lo que está de moda Ahorita Un mariposa Un pixi Un mullet Todo lo que la gente Ahorita de esos cortes Habla Si sabes hacer Esos pero bien hechos Puedes hacer Y deshacer Lo que tú quieras O sea Primero es hacerlo Y después crear Primero hacer lo básico Y después diseñar Si En el diseño Se vale Lo que tú quieras Le guste Principalmente Que te guste a ti Y después Que le guste A la demás gente Y como dijo Mi jefe Alguna vez Dice Y si no les gusta Pues es un problema Porque a mí me gusta Pero bueno Al final son cosas bonitas Y justo O sea Yo más bien me refiré Como al tema Más como romántico Como creativo Por ejemplo No sé Si de esa parte sensible De ver un cabezote Y ya verlo estructurado Por ejemplo Algunas de ustedes Lulu, Magda Tengan como alguna Experiencia De lo que era Porque aparte Imagino Digo Yo ahorita los veo Y los veo muy modernos Como decíamos Ya tienen nuevas texturas Y eso Pero como fue Hace 20 años Eran distintos Como lo veían Bueno Los maniquís Como nos comentó Fabián Si requerimos Que tengan ciertas características Porque a veces Los implantes También No te dan Para que tú puedas trabajar Algunos traen los arranques No es real Es un cabello Como comentaba Fabián Si es un cabello Que es sumamente plástico Tú no puedes practicar Como si fuera una persona Porque Intentas peinarlo Con calor Y se queman O tienen ciertos arranques Que no te permiten Hacer este tipo de peinados El fleco Tú intentas peinarlo Como este que tenemos acá Lo peinas hacia adelante Y qué es lo que pasa Por ese tipo de arranques Que tiene No te permite El cabello Se regresa Hacia atrás Ok Ok Lo que mencionas Como esa parte A lo mejor sensible Mira Yo digo que Todos los peluqueros O todos los que nos dedicamos A esto Tenemos algo De locos Ok Y no es Sin ofender a nadie Pero la verdad Es que creo que Nosotros estuvimos Con un icono De la peluquería Que la verdad Es que Si tú solamente Nos dices un tema Yo creo que nuestra cabeza Empieza a revolucionar Muchas cosas Por el tipo de persona Con la que estuvimos Él era así Y también nos enseñó A hacer esa parte De la pasión De la peluquería Sí A ver Tú ves Te llega este maniquí Que es esta rubiecita Que está perfecta Y bonita ¿Qué le vas a hacer? Ah bueno Pues tal vez Se me vienen ideas No sé Hacerla rubia Decolorarla Empezar a diseñar Qué es lo que quiero transmitir Sí ¿No? Ahora En un maniquí Puedes hacer muchas cosas Todo lo que quieras hacer Yo algo que les digo Mucho en la academia Es independientemente Del maniquí Que te den aquí Cómprate otro por fuera Y vuelve a practicar Y vuelve a hacerlo Y vuelve a hacerlo Las veces que sea necesaria Y aprende de todos Porque hay una cosa Bien importante Todos salimos De la misma escuela Pero cada uno Tiene un estilo Tú vas a tener Tu propio estilo Entonces a mí Se me pudiera ocurrir Yo veo a esa Toda oscura De un solo A lo mejor son todas Todas la mayoría Son rubias oscuras Entonces a partir de ahí Dices Pues voy a empezar Con un cabello largo Y entonces empezamos A hacer por ejemplo Uno que se llama La escuela angelical Que hoy en día Por fuera se llama Mariposa ¿No? O sea para nosotros Algo que dijo Fabio Es bien importante La peluquería Y presumir que es inglés Entonces vas a aprender A cortar ¿No? ¿Por qué? Porque el método Es muy Vidal Sassoon Es muy Jongueras Es muy estilo así ¿No? Alexander París O sea todo ese tipo De peluquería Es la que se trabaja ahí Entonces si tú sabes hacer Pues vas a decir Te pueden ocurrir mil cosas Puedes hacer un corte Súper recto Después de ese recto Ah pues ahora lo quiero Con más movimiento ¿No? Ahora podemos hacerle Un fleco de lado Ahora podemos hacerle Un fleco recto Ahora lo dejo más rapadito ¿No? Ahora le hago un tijerazo O sea cuando nosotros Vemos un cabezote Siempre De verdad Ojalá algún día Tuvieras la oportunidad De ir a nuestra escuela Tenemos un rollo De cabezotes Impresionantes Sí Donde todos Les hemos hecho Un montón de cortes Así De color Pero es una De repente Él y yo A lo mejor O Magda ¿No? No tenemos Algún trabajo No es que no tenemos Trabajo Sino que Tenemos un espacio Un espacio libre Entonces ves ese cabezote Y dices Mira ese le puedo hacer Y empezamos Y si le decoloramos Y si le hacemos Y ya nos decimos Y esto Sí pues vas Entonces lo vamos haciendo Tal vez durante los días Pero siempre que vemos Un cabezote Para nosotros es Material De trabajo Claro Para mostrar Claro Y siempre a los alumnos Sí Y mencionaste algo Muy importante Lulú Que es el tema De los estilos ¿No? O sea evidentemente Los tres Pertenecen a la fuerza educativa Son maestros Pero me imagino Que cada uno Imparte Una especialidad O todo el mundo Como imparte lo mismo O como es Tenemos todo Todo el método O sea todos Todos sabemos Los tres lo dominamos Sí claro Ajá Pero sí cada quien O sea aunque tenemos el método Cada quien tiene un estilo De a lo que a mí me gusta No es lo mismo que le gusta Lulú No es lo que le gusta Magdalena No puede que sí Sí puede Puede que sí O sea muchas cosas coincidimos Pero cuando nos ponemos a crear O sea cada quien tiene la visión O sea tiene en su mente Lo que quiere Lo que quiere Y hasta que no lo logras Lo dejas Yo lo que les digo A los alumnos Cuando hacen su primer corte El primer corte Fíjate Porque ya están tan emocionados Que ya así les digo ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Ah no pues bien padre Y todo Y lo entendieron Pues me cuesta un poco de trabajo Ah bueno ¿Qué tienes que hacer ahora? Pues a la primera que tú veas Ya no un cabezota A la primera que veas Que le puedes cortar Le puedes hacer este corte Dile que te deje cortar el cabello Ok Así Despacito Paso a paso O sea No te aceleres O sea Tárdate las horas Que tengas que tardar Y si tienes dudas Ahí está el manual Este Y luego dice Ay no Pero cómo Vas a ver que la gente Se va a dejar ¿Por qué? Porque la gente Somos muy así O sea Yo recuerdo Porque yo también Alguna vez me pasó Así que Yo sabía que una prima Estaba estudiando estilismo Y le digo Oye Córtame el pelo O sea Yo todavía no andaba en esto Pero así Yo bien confiado Córtame el pelo Yo no sabía Si ya sabía Si no sabía Pero pues como ya está estudiando Digo Ya sabe Y me cortó el pelo No recuerdo bien cómo Me lo va a haber cortado Si me lo dejó bien Me lo dejó mal No recuerdo Pero bueno Yo bien confiado lo dejé Y créeme que Los familiares Somos muy así Con los primos Con los hijos Con las mamás O sea Somos como muy confiados O sea A ver Pues córtame el cabello Oye A ver Y yo me acuerdo Que yo también Cuando recién empezaba Yo a todos Les hacía el mismo corte A todos O sea Yo no me daba cuenta Pero a todos Les hacía el mismo corte Digamos que sería Como que Pues era el que me salía Más fácil Y yo veía Pues ya me había aprendido Los pasos Poco a poco Lo vas variando Pero es lo que Siempre le digo Ya te aprendiste Los pasos Ah sí Pues ahora Hácelo a alguien Y dile a tu hermana O dile a tu prima O dile a tu novio Dile a tu novia Que te deje peinarla Dile Déjame peinarte Déjame alaciarte el cabello O sea Porque solamente así Vas a avanzar Solamente así Vas a estar bien Más metido Porque si vienes Un día a clase Si nada más tomas Las tres horas y media Cuatro horas Que vienes a la clase Y dejas de hacerlo No digo que se te olvida Pero la habilidad No es igual Que si lo estás haciendo Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo A nosotros nos dicen Y la pregunta Que todo el mundo Nos hace ¿Y cuánto tiempo Me voy a tardar En aprender? Sí Pues como todo El tiempo Que tú le dediques Si tú le dedicas Más horas De las que vienes aquí Y cuando sales Del curso Le dedicas mucho tiempo Y luego Pones a trabajar Y cortas mucho Haces mucho Colores Muchas cosas Pues te vas a dar cuenta Que lo vas a hacer Muy rápido Y muy fácil Y vas a aprender Más rápido O digamos Que lo vas a dominar Ayer Alguien le comenté No recuerdo Quién fue Que estaba precisamente Pensando Y bueno Platicando en eso Y razonando un poco En eso De que por ejemplo Una persona termina De hacer el curso Y ya tiene los conocimientos Bien O sea básicos Ya puede hacer un corte Ya puede hacer un peinado Ya puede hacer Un color Pero ¿Cuándo lo voy a hacer Bien? Digamos ¿Cuándo voy a perfeccionar Mi técnica? Sí Solamente con la práctica Porque ya lo sabes hacer Sí Pero ahora Que lo hagas más rápido Y que lo hagas bien Y que tú sientas Pues ya depende de ti Tal vez algo Que es bien importante La perfección en la peluquería No existe ¿Por qué? Porque no existe Una regla No existe algo como tal A lo mejor ahora Ya hay muchos métodos Que te dicen eso Pero en realidad es cabello ¿No? Y los folículos Pues tienen dos Tres cabellos O cuatro ¿No? Algunos más gruesos Otros más delgados Texturas Pero no O sea Lo tratas de hacer Lo más perfecto posible ¿No? Que se vea Lo que a la vista Se vea perfecto Pero no En realidad no existe Como esa Esa perfección Como decían Los de ¿Cuándo creo yo Que tú puedes decir Que lo hiciste perfecto Cuando a tus ojos Y a tu vista Y a tu tiempo Y a lo que has hecho Tú te sientes satisfecho Y lo que ven tus ojos Y lo que ve tu clienta Y ve su sonrisa Dices Ya estoy del otro lado Y yo creo que Es importante Y yo creo que justamente Llegar ahí Es un punto Un punto clave Porque estamos hablando No solamente de técnicas Estamos hablando de confianza El hecho de que Que decía Fabián Así de No pues tú pregunta Y tú convence Eso también te habla De habilidades sociales Que es algo que a mí me encanta De este podcast Que es Siempre ponemos Al estilista Al barbero Al profesional de la belleza Como un agente O un agente de estudio Que lo podemos ver De muchos lados No solamente es el artístico Es el estudioso Es el administrador Es el marquetero Es el creador de contenido Es el de ventas Entonces evidentemente Pues esto Esto habla de que La educación No solamente exacto Tiene que ser Arrajatabla Paso por paso Sino también tiene que haber Un poco incluso Hasta de curaduría De justo entender Que es lo que a ti te gusta Pero también algo Que me llamó mucho la atención Y creo que nunca había pensado El gran reto Que representa eso Que decía Fabián Que es el primer corte O sea ahorita que lo mencionó Dije es que sí O sea siempre va a haber Un primer corte Y por ejemplo Yo lo pongo Al final de cuentas Es una habilidad Cortar el cabello Y como muchas otras habilidades La primera vez Es sumamente difícil O sea yo por ejemplo Lo podría comparar Tal vez con Andar en bicicleta Y yo me imagino ¿No? Para andar en bicicleta O sea a lo mejor Yo me acuerdo Que mi papá me ayudaba Y aparte de que Me estaba ayudando mi papá También traía Las rueditas entrenadoras Entonces no sé Si ustedes se sientan También como En ese primer corte Sobre todo Tal vez como rueditas Entrenadoras De llevar con pulso La mano del estudiante ¿Hacen eso? Sí De hecho yo sí Te quiero comentar Paco Para el primer corte Bueno sí Tenemos una preparación previa ¿Por qué? Porque no es nada más Llega el primer día Aquí están tus tijeras Tu maniquí Y vamos a cortar No es tan así ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno pues primero Tenemos que enseñar A la persona A que aprenda A pararse De una manera correcta Para no lastimarse La espalda A una manera correcta Para sujetar el peine Con una parte Puedes abrir líneas Con la otra Vas a pulir el cabello Tienes que aprender también A sujetar el cabello Nosotros le llamamos Anchoas Tenemos pinzitas Y vamos a enseñándole A que hagan unas particiones Para llevar un corte De una manera correcta ¿Por qué? Porque tú necesitas Llevar un orden No es nada más Tomas todo el tajo de cabello Y el primer tijerazo No O sea vamos Vamos por secuencia Necesitas Sacar una mechaguía Saber también La manera correcta Como usar las tijeras ¿Por qué? Pues porque estamos acostumbrados Como cuando en la primaria Cortábamos papel Pero no estamos cortando papel La tijera está diseñada De manera ergonómica Cada uno de nuestros dedos Tiene una posición En la tijera ¿Sí? Ok La tijera está diseñada Para que cada uno De los dedos Lleve un lugar Y que podamos Usarlo de manera correcta Tienes de corte Ahorita que está Mencionando eso De las técnicas Para tomar las herramientas Correctamente En las tijeras A mí me ha tocado Dar cursos Yo respeto mucho A la gente También cuando viene A tomar un curso Porque el que se dé La oportunidad Para tomar un curso O sea dejar De hacer sus clientes Para venir a tomar Un curso Y tomar un poco De retroalimentación También lo respeto mucho Pero sí he visto Muchas deficiencias En el cómo agarrar Las herramientas El cómo pararte Porque en algo Que nosotros decimos Tan básico Como es Saber con qué dedos Correctamente Se toma la tijera Y cuál es la que se mueve Y todo Hay gente que se equivoca Y no sabe O hay gente que nunca Le dijeron Es que la tijera Se tiene que tomar De esta manera Sino que lo agarran Como a veces Como si estuvieran Cortando el papel En su casa Como cuando uno Lo ponían a recortar Y lo hace de cualquier manera No, o sea El tomar la tijera Tiene cierta técnica El tomar el peine Tiene cierta técnica El pararte de cierta manera Es cierta técnica Y estarle ahí duro Y dale, duro y dale A la gente Para que lo haga De una manera correcta Nosotros tenemos Muchos años Ya como ves Pues ya tenemos Nuestros ayeres Pero afortunadamente No nos duele nada No me duele la espalda No me duelen las manos No me duelen las muñecas No tenemos deformidades A las manos Digamos que hemos llevado Un método De una manera correcta Porque a lo mejor Si yo te estuviera diciendo No, pues es que La forma de pararse Y a lo mejor Ahorita ya me levanto Y así Le digo a los alumnos Mira, yo tengo Más de 20 años en esto Y no me duele nada Digo, espero que mañana No me duela Pero sigo adelante Y trato de estar al día Y eso que practicamos Todo el tiempo Y estamos de pie Pero de una manera correcta Pues si siempre haces las formas Digamos que haces Las cosas correctamente En los métodos Siempre vas a tener Una recompensa a largo plazo Que en este caso Va a ser que te mantenga sano Porque no puedes llegar En un momento dado A seguir haciendo estilismo Y pues que ya estés Pues que sufriendo De los huesos De la muñeca Es un poquito Como eso No, y la verdad Es que ese es un tip Que digo, ahorita Tal vez lo mencionaste Un poco al principio Como cómico De que no les dolía nada Pero no hay que echarlo En un saco roto La verdad es que Es sumamente importante Exacto Es un honor decir Que ya tienen la trayectoria Con la que cuentan ustedes Y decir No tengo ningún tipo De dolencia Porque seamos honestos O sea Incluso yo Que soy editor Que soy productor Que escribo En la computadora Pues tampoco O sea No me muevo Y aún así también Sufro del cuello De todo eso Y o sea Cuando estamos hablando De un trabajo Que sí implica movimiento Que sí implica estar parado Obviamente tienes Más riesgo ¿No? O sea Porque evidentemente No tienes Pues esa motricidad Que necesitas Como ya bien Habíamos visto El utilizar A veces la tijera Entonces no estás En una posición Que tu mano Está diseñada Para hacerlo Entonces de verdad Creo que eso es un consejo Pues de los grandes Igual que se tiene que tener Y que solamente Una escuela Con estructura profesional Te lo da ¿No? Y también hablando De este tipo Como de estructuras profesionales Quisiera saber Porque evidentemente Como les mencionaba Todos ustedes han sido O en algún momento Fueron alumnos ¿Cuáles son Como lo más notorio Que han notado Que ha cambiado De cuando ustedes Fueron alumnos A ahorita que son Que son este Pues profesionales Y educadores Porque sabemos Que no es algo estático Sabemos que No solamente Las tendencias cambian La forma de enseñar Cambia Sé que algunas habilidades Seguramente van a quedar igual Siempre Y las técnicas bien hechas Pero evidentemente Debe de haber cambios ¿No? ¿Cuáles son los cambios Que han notado Y que ahorita Pues les gustaría Pues decir Que bueno Que ya nos enseña eso Como se enseñaba antes Y ya aprendimos ¿No? ¿Tienen algo así Como que lo puedan Tener puntualmente? Bueno El método Para nosotros Siempre Se ha mantenido Igual Hemos estado Mejorando Nuestro programa Cada Regularmente Lo revisamos Muy seguido Y siempre estamos Haciendo cambios Para también Hacer las cosas Más atractivas Para la gente Obviamente Dependiendo De que también En el momento Que estamos viviendo Porque obviamente Nosotros aprendimos En un momento Donde no había Redes sociales No había Tanta comunicación En un principio Cuando yo empecé A comentar De cómo empecé En esto Yo recuerdo Que iba A los eventos Con Antonio Con Belver Con todos los maestros Que estaban en ese momento Y obviamente Veía Pues cómo preparaban El cabello Cómo preparaban A las modelos Cómo hacían los casting Y yo me quedaba Así con la boca abierta Entonces yo Nadie Lo viví Pero digamos Que en ese tiempo Hasta que no lo vives No te das cuenta Y a lo mejor Ahora ya lo puedes Buscar muy fácilmente Pues en un O sea Pones ahí Casting para modelos Y te salen Miles de Imágenes O videos O de cosas O cómo hacerlo O sea Ya todo está muy a la mano Y antes no Antes era como Lo tenías Si querías enterarte Pues tenías que investigar más Y tenías que estar Yo tuve la oportunidad He tenido la oportunidad De estar en muchos 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 cursos Con mucha gente Muy muy buena Muy famosa Tanto de aquí De México Como internacionales Yo cuando vi Cortar a los de Vidal Sassoon Cuando estuvieron aquí En México Por primera vez Para mí No digo que fueron La única vez que vino Pero fue algo así Que me quedé así como que Wow ¿Qué es eso? O sea Yo quiero estar ahí Yo quiero hacer eso Aparte de que ya estaba dentro Pero yo dije Así como que Y cuando vi a los de Tony and Gay También alguna vez Y aparte vi el casting Como lo hicieron Dije wow Entonces Esa formación que tuve O sea Yo por lo menos O sea Digo Para mí fue de lo mejor Y muchos de los que tuvimos En ese momento Porque también Cuando a ellos Les ha tocado Y cuando estuvieron Cuando estaban Estaban los de expression Hay un montón Un montón De listas Pues es como vivirlo Y esa Pues es toda esa información Pues nadie Te la O sea Si la puedes saber Pero también ¿Quién te dice Que esos son los chicos buenos? O que son los que hacen cosas Maravillosas ¿No? Porque siempre tiene que haber Algo que te guíe Y ahora pues como que la gente Se deja mucho ir También por la información Que hay en redes Y hay veces que está bien Y hay veces que no está bien O sea Pero ¿Qué pasa? Que también veo que mucha gente No se informa O sea O no le brusca O no le rasca más Como para ver ¿Qué es lo que sí está bien? ¿Qué es lo que no está bien? Hace un rato también decía Un poco de las fotos Que yo veo Por ejemplo En algunas otras revistas Que yo la verdad veo fotos Que digo Ay esto como que no No la veo bonita No lo veo Que me motive Ok Y eso también luego A veces a los alumnos Trato de inculcarles Porque a mí me lo inculcó Mi maestro O sea En este caso Belver Y los otros maestros que tuve Me decían Es que O sea Eso es una porquería Así me lo decía Es que es una mierda Es una mierda O sea Él no era así Él era directo Te decía Eso es una mierda ¿Qué es eso? No pero Bueno aprendes Es que ese corte no está bien Es que esa foto Mira la está horrible Es que esa O sea Y te iba guiando Sí Ahora ya No digo O sea Por mucho que a veces Trato uno de motivar O de guiar A veces la gente como que Se va como por otro lado ¿No? No sé si de ahí Se contestó un poco La pregunta que hiciste Sí, sí O hay un poco más De lo que puedan Bueno a mí sí me gustaría Agregar una parte Bueno sí Nos hemos estado adaptando También a lo que es el mercado El mercado estudiantil Porque bueno Nos podemos encontrar Gente que ya sabe Cierta Cierta parte de la peluquería Hay gente que dice Bueno yo ya sé cortar Cabello de caballero Bueno pero ahora Me interesa cortar de dama Entonces podemos hacerle Un programa para que solamente Corte cabello de dama Ah bueno a mí me interesa Cabello de dama Y también aprender color Ok Ahí está también Nuestro curso Para poder hacer color Bueno a mí Tengo más Ya sé cortar Ya nada más estoy Requiriendo actualizaciones Bueno pues tenemos también Los cursos también Para de dos meses De doce clases Tenemos también Diplomados Diplomados de veinte clases De colorimetría Para el que Quiera aprender Nada más color Tenemos también Barbería Veinte clases Para el que quiera También aprender Corte de caballero Estamos también ahorita En lo que son las tendencias No nada más La barbería Está ahora En una etapa En la que también Los hombres quieren color Entonces ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno también tenemos cursos Para que puedan también Aprender color Hacia caballeros ¿No? Entonces Nos vamos adaptando Nosotros directamente Al mercado Y también hemos ido Adaptando nuestro curso Porque cuando yo inicié Eran nueve meses En el que tomabas el curso Después ya lo hicieron A diez meses A doce meses Trece meses Y actualmente Tenemos una oferta De catorce meses Para que ellos puedan practicar más Porque nosotros sabemos Y estamos conscientes Que en el mercado Sí es importante La teoría Pero también es muy importante La práctica La práctica Que ellos puedan tener Con clientes La práctica Que puedan tener Con los maniquís Porque también Nos tardamos Vario tiempo Cortando los maniquís ¿Por qué? Pues porque ellos No los ponemos A cortar directamente En una persona Tenemos primero Una etapa de formación Como te platicaba Hace rato ¿Qué hacíamos? Bueno pues les enseñamos Cómo usar la tijera Cómo usar el peine Cómo abrir líneas Porque también No es lo mismo peinarte Que peinar a una persona Sí Y también el secador Tiene una manera También correcta Para que tú lo puedas Tomar junto con tu cepillo Y no lastimes Tus dedos Tu mano Y no te vaya a salir Un tumor después Y también pararte O sea pararte De manera correcta Para que puedas Equilibrar tu peso Sí Tu peso Y puedas direccionar Tu cuerpo hacia adelante O hacia atrás Depende Qué tan cerca O lejos Necesites estar De la persona Porque también sabemos Que no es Es muy molesto Es muy incómodo A mí me llegó a pasar Vas a que te trabajen El cabello Y tener a la persona Encima de ti Es muy agresivo Entonces Sí Damos también esa parte Para que ellos sepan Tomar la distancia correcta Pararse de manera correcta ¿Para qué? Para que puedan Ellos trabajar Bien Y a la vez Que la persona No se siente incómoda Con esa cercanía Claro, claro No, la verdad es que Digo, está padrísimo Que evidentemente Sea flexible Ya la educación Que por ejemplo Como decía Magda Que se pueda utilizar Cuánto tiempo tienes De cuánto tiempo requieres Esto te lo podemos enseñar En esta parte Qué es lo que más te interesa aprender Eso me parece padre Porque como lo hemos visto A lo largo también De este podcast Creo que ya todos los servicios Llámese servicio de belleza Llámese servicio No sé Incluso de uñas Estilista Todo va para Para la personalización ¿No? Es muy importante El que un servicio Sea personalizado Porque sabemos Y obviamente Al señor Belver Lo conocimos Por parte de la revista Alto Peinado Y pues obviamente De toda la vida Y pues digo Qué cosas no le pudimos aprender Y justamente Si yo le aprendí Siendo productor Siendo editor Y aprendí muchísimas cosas De él Me gustaría saber Qué es lo que ustedes sienten Al saber De que ustedes ahorita Están pues representando Siendo el legado Del maestro Belver Que evidentemente Sabemos que es una sombra Muy grande La vara está muy muy alta Y ustedes al ser los profesores De academia Joss Claude Belver Pues seguir ese legado Qué representa para ustedes Lo ven como un reto Lo ven con emoción ¿Cómo lo ven? Pues en mi caso Yo siempre hablo con ellos Con mis compañeros Y con muchos ex maestros Yo siempre digo que La verdad es que Existen muchos métodos De peluquería Pero tal vez aquí en México Para mi gusto Este método Vale mucho la pena Y si Aunque él no está físicamente Nos dejó muchísimo Muchísimo material Muchísimo De muchos años Y de muchas cosas Y de muchas imágenes Y de muchas fotografías Y de mucha trayectoria Para poder trabajar Realizarlo Y principalmente Que sabes que era Lo más padre Que día con día Él estaba ahí O sea Estaba en el negocio Y te podríamos Podríamos Te mentiríamos Y dijéramos No, nunca estaba Entonces aprendimos Así como Ahí lo Ahí como se nos iba dando No Él fue nuestro maestro directo Él fue nuestro maestro directo Entonces Te podemos decir Que la peluquería Que tenemos Dentro de la academia Tiene Estructura Tiene Formación Y tiene buenos resultados Sí Que es lo más importante Porque puedes tener todo Pero si no tienes Tu final No es lo más bonito Lo más perfecto Lo que esperaba la clienta Entonces te vas para abajo Y con él tuvimos Toda la formación ¿Qué se siente? Mucha emoción Y creemos Que este método Tiene que seguir ¿Sabes? Y mucho de lo que Aguantamos toda la pandemia Muchas cosas Gracias también al señor Castelo Que nos ayudó un montón Que no nos suelta ¿Sabes? Está ahí Y él también cree en esto Entonces cree mucho en él Dice yo creo Y yo creo en ustedes Y la verdad Le agradecemos mucho Esa confianza De que nosotros Podamos seguir estando ahí Y que nosotros Creemos en el método De una manera Con fundamento ¿Sabes? Sí Podemos Y por eso también Nos atrevimos a traer Este tipo de cosas De que vean Que es real Lo que trabajamos Lo que hacemos Y lo que pueden aprender Sí Que no solamente Yo a veces he leído Comentarios Que dicen Es peluquería vieja Es mentira Y déjame decirte La peluquería vieja Es parte de lo mejor Que puedes tener Si tú tienes Vuelvo a decir Si tú tienes La mejor estructura Las tendencias cambian Pero siempre vas a saber Que ese es un corte Bob En los 20 En los 40 En los 60 En los 90 Entonces vas a saber Que eso es un corte Bob Y lo sabes hacer Perfecto Y sabes que un corte Bob Es una línea De acabado Concavo La línea De corte Nada O sea Si tú sabes eso Si sabes realmente Las características Pasan 10 mil años más Vas a saber Que seguirá siendo un Bob ¿No? Sí Entonces podemos saberlo Y si tuvimos Tuvimos al mejor Profesor Para poder llevar a cabo Y yo De mi parte Yo creo Mucho En la academia Y creo Que hay mucho Que dar Mucho aún Que exprimir Él De verdad Sabe Lo que no se imaginan De peluquería A veces Ustedes lo ven ahí Calladito Sentadito Pero Él estuvo Todo el tiempo Al lado De Belver ¿Saben? A lo mejor Nosotras de repente Nos dejaban Pero él Era como su maleta ¿No? Se lo llevaba Para todos lados Entonces A nosotros Nos llevaba A lo mejor A los desfiles grandes Y a que ya marquen Y esto Y el otro Y ya después Se dedicó A enseñarnos Mucho tiempo Y a estar con nosotros Y después Creyó en las mujeres Porque antes No, los mejores Son los hombres Pero después Creyó en las mujeres No, mis respetos Porque trabajan Son Están ahí O sea Muchas cualidades Que tenemos nosotras ¡Ay sí! Súper, súper, súper Entonces Pues tú Sí, es que La ventaja En cierta manera Pues era Que tenía un poquito Más de tiempo Porque al final Digo Somos como más o menos De De un poquito De menos años Que tienen ustedes De estar ahí Que los que tengo yo Pero sí Pues en mí Depositó mucha confianza Porque Me llevaba A ayudarle A los cursos Bueno, primero De asistente Y pásame esto Pásame la pinza El que era su asistente Ya tenías que saber Lo que él Iba a hacer En cada uno de los cursos Y pues ibas apoyando Pero poco a poco Ya me iba metiendo Yo ya daba las clases Ya también me decía Tú vas a hacer esto Haces el corte Que tú quieras Y yo mientras hago Este corte Y mientras tú explicas Yo hago esto Y entonces ya hacíamos Una mancuerna Muy dinámica Que la verdad Nos divertíamos Nos la pasábamos Súper bien Eso sí Siempre A la hora de empezar O de preparar O sea Estaba todo el tiempo Y exigente Que pues es lo normal Que se hace Pero una vez Que terminábamos O sea Terminábamos tan satisfechos Que siempre era así Bueno ahora vamos a comer algo Pero vamos a un lugar bien Y siempre era lo que Yo también agradecía Porque siempre era así De que ahora Según la ciudad Donde estuviéramos El estado donde estuviéramos Les preguntaba ¿Dónde está el mejor restaurante Aquí de la ciudad? No pues tal Ahí se quiero O sea Siempre era así Porque si allá trabajamos Nos lo merecemos Y pues sí realmente Viajé Bastantito con él Y luego de broma en broma Decíamos Hasta hemos dormido juntos Claro Cada quien en su cama Pero dormimos juntos Y lo veía siempre Leer y leer Siempre fue una persona Muy educada En ese aspecto De que le encantaba leer Y luego a veces Yo hasta Yo estaba bien dormido Y de repente Me despertaba Y lo veía Y seguía leyendo Así Sabía muchos temas Y eso yo también Le aprendí mucho Porque te hablaba De cualquier tema Inclusive hasta sabía Muchas más cosas De México Que muchas otras personas O a veces hasta que uno mismo Porque Sí te sorprendía De lo que sabía De lo que estaba enterado ¿No? Súper Súper Yo realmente Sí le aprendí mucho Sí Sí y además Es una gran responsabilidad Porque luego de repente Estás trabajando Y hasta como que lo escuchas ¿No? Eso está mal Sí No Ya Estuviera mi jefe Ya me hubiera mandado Sí 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 Y realmente O sea Para mí es un orgullo Y sí Me siento comprometido Con la academia Este El llevar Este Hacerlo de la manera correcta Por eso Nosotros siempre estamos tratando De hablar del tema Siempre cuando Nos juntamos O vamos a actualizar Algún este Algún programa Inclusive Para esta invitación Me había dicho Magdalena Pues ve tú Digo no Es que tenemos que ir los tres Porque al final Somos parte de un equipo Y parte de muchas cosas Si ustedes estuvieran A la mejor No sé Y no por decir Que no sepan Pero tuvieran poquito tiempo aquí Pues diría Pues bueno Pues sí me voy yo Porque soy el de mayor experiencia Pero no Ustedes tienen Tanta o más experiencia que yo O sea Tienen tantas más O cosas que platicar que yo Que digo pues O sea Es lógico Que tengamos que ir juntos A compartir Lo que nosotros Hemos estado haciendo Durante estos últimos años Y cómo viene Pues lo nuevo Para la educación Sí No y digo Antes de pasar ya Ya lo nuevo Que también ya empiezo a ver Que se nos estaba agotando El tiempo ya Este Pero Como saben Antes de pasar ya A las partes de los nuevos proyectos Que se tienen Para la Academia Just Cloud and Belver Como decía Antes de empezar a grabar Magda Pues ya sabe Que yo tengo Derecho a una pregunta ácida Pero prometimos Que no iba a estar muy ácida Y la verdad es que no No la tenía Para nada ácida En esta ocasión Pero creo que sí es una No Creo que sí es una Es una Una pregunta Que Que yo siento Y de hecho salió Porque hace poco Estaba hablando con una amiga Que tuvo la oportunidad De ascender En su puesto de trabajo Y Y yo le pregunté Que qué hizo O sea Cuáles fueron Los pasos Para que uno Lo ascendieran Y ella me dijo Que Ella ha notado Que actualmente En el mundo laboral En general La gente le pone Mucha atención A No a lo que ya sepas Porque evidentemente Sabemos que muchas cosas Y sobre todo En el marketing digital Que es donde nos movemos nosotros Pues se pueden aprender Muchas cosas en línea La verdad Los cursos ya son muy Autómatas Lo puedes aprender Y lo puedes aplicar Las empresas están fijando Actualmente En lo que llamamos Los soft skills O estas habilidades Que les mencionaba Que yo creo que Todos los estilistas Tienen ya per se Pero Pero si se acercan más A las cosas Como muy sensibles Sabemos que Como decía Lulu Los estilistas Son creativos Son locos Como dice ella Son sensibles Y yo sé perfectamente Por qué hemos tenido Aquí invitados Que vienen de Academia Joss Claude Ambelberg Y yo sé De sus habilidades Y sé perfectamente De lo capaces que son Y lo mucho Que ustedes los preparan Entonces de eso No me queda ninguna duda Pero lo que yo Tendría duda Es como maestros No solamente Cómo es que se enfocan A que ellos triunfen Sino cómo es Si ya lo tienen identificado Pero cómo hacen O cómo harían Para que los alumnos Enfrenten O no les dé miedo El fallar ¿No? Obviamente sabemos Que todos ustedes Quieren que todos Los alumnos tengan éxito Y esa es la parte bonita De lo que hablamos Y yo creo que por eso Es mi pregunta ácida Entre comillas Pero cómo lidian Con el fracaso Con los fallos Con los errores Que esa es una faceta De los educadores Que casi no vemos Evidentemente Al final Todo el mundo agradecemos Por los grandes logros Que hemos tenido Gracias a nuestros maestros Pero también el hecho De cómo saber Cómo enfrentarnos Al rechazo A los fracasos A los errores Eso también es muy importante Y estoy seguro Que eso también se aprende De los maestros Cómo le hacen Para enseñarlos Cómo ustedes mismos Liden con el fracaso Cómo hacen con ese tema Bueno mira Desde que están ellos Aprendiendo con sus pelucas Porque la última Nosotros aprendemos Nosotros aprendemos Nuestro cerebro Asimila De esa manera Ese fracaso Y entonces Yo lo que he notado Es que una vez Que cometieron ese error En la peluca Es muy raro Que ese error Lo vuelvan a cometer En una persona Entonces Por eso es muy importante Iniciar con lo que Con trabajar con maniquís Porque trabajas Con los maniquís El alumno se equivoca Lo cortó de más Alguna situación pasó Pero Eso le ayuda A ir lidiando Con los errores Y a tener Sobre todo Más confianza ¿Por qué? Porque también Cuando ellos trabajan Con los clientes No es de que Bueno ahí está tu cliente Toma Y yo regreso al rato ¿No? En media hora Le vas a hacer tal corte Y yo regreso En media hora No, lo hacemos tal cual Como si fuera una peluca ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos particiones Vamos trabajando Sección por sección Y todo eso va Dándole confianza Al alumno Para que ellos Puedan trabajar En un futuro Perfecto, perfecto No sé alguien ¿Quiere agregar? Nunca se les Abandona en su totalidad Hasta que ya Prácticamente están Por terminar Es cuando ya Los vamos dejando Ahora sí Ya velo haciendo tu libre A ver ¿Cómo lo vas a hacer? Ah, lo voy a hacer así Ah, ok Si tienes dudas Me vas avisando Me vas diciendo Y si yo también Me doy cuenta Que estás haciendo algo mal Te voy a corregir Pero ya es como La parte final Y esto más que nada Porque pues al final De eso se trata O sea, se trata Que lo hagas De una manera bien Y hablábamos En un momento también De hacer cortes bien hechos Entonces también Si los vas dejando Muy a la deriva Y te estás dando cuenta Que lo están haciendo mal Pues no, no es lo correcto Entonces siempre es Estar ayudándoles Mientras que estén en la escuela Eso sí, ya obviamente Ya cuando te vas de la escuela Ya no te puedes llevar A un maestro Porque al final Pues tampoco No te vamos a ir contigo Pero ya O sea Obviamente siempre Puede pasar Que van a fracasar Que algún día No les va a quedar bien El corte Que algún día Van a tener Algún percance Con alguna clienta Algún cliente Pero eso es en todo O sea, al final Siempre lo más importante Es salir adelante Y de los, como dicen De los errores Aprende Afortunadamente La escuela Pasa muy, muy, muy poco Que haya errores O sea, porque Siempre estamos pendientes Pero sí les hacemos Incapié A ver, cuando pasa Esta situación Lo que tienes que hacer Tienes que hacer Esto, tienes que hacer Esto Una de las cosas Que luego pasa mucho Y que siempre me da risa Porque luego Llega a pasar Que siempre les digo Este, bueno Nunca hay que decirle A una clienta Porque eso es lo negativo Porque también Se lo transmites a la clienta Que le digas ¿Cómo le gustó? O sea, porque En le gustó Estás sembrando una duda De que tú también Tienes duda De que tal vez No lo hiciste bien Aunque esté bien hecho Digo, porque cuando Le dices eso A lo mejor te va a decir No, no me gustó O me quedó muy corto Me quedó muy largo Me quedó de este color Me quedó de este color No le preguntes O sea, tú siempre segura No es que le esté engañando Simplemente tú tienes La seguridad De lo que tú estás haciendo Es lo correcto Y está bien Y aparte Pues bueno Está asesorado Por uno de tus profesores Ahora Si llegaba a pasar Que de repente Me decían Fabián, ¿qué pasó? Es que dice la clienta Que no le gustó Entonces en ese momento Yo lo que Lo que hago Lo que hago En esos casos Es llegar Y decirle a la clienta No de preguntarle Lo mismo De qué es lo que no le gustó Porque entonces Voy a seguir Con la misma duda Lo que hago Es decirle Ay señora Se ve muy bien O sea, motivarla Y cambia la expresión De la clienta Así como que Hay algo también Muy importante Fíjate Normalmente Antes de que pase Cualquier cosa de esas Siempre hay algo Que vemos antes Que se llama visajismo Entonces El alumno está preparado Para cuando llega Con la clienta A que Todo El tema De lo que vaya a ser Sea personalizado Y que no pregunte Básicamente Desde que entra Él ya debe de saber Qué es lo que va a hacer La señora Casi a qué te dedicas Y demás Ya con la pura Viste Medio de reojo Ya los viste Saben Ves el tipo de persona Que es y demás Aprenden algo Que se llama Psicología y ética Aprenden visajismo Entonces cuando llega La señora y se sienta Y él se posta atrás Hola, qué tal Mi nombre es tal El día de hoy Voy a tener el gusto De atenderte Mira, veo que de inmediato Empiezan a abordar Por el tema De hacer un diagnóstico capilar Empezamos a Todas Yo digo Todas las mujeres Somos bellas Todas Los hombres son guapos Todos tenemos algo bonito Que resaltar Y eso es nuestro trabajo Y ellos lo saben Entonces De igual manera Cuando llegan ya Los alumnos están preparadísimos En ese tema Y el tema Es muy personalizado Cada uno de nosotros Él o yo Que estemos en afirmativo Y Magdalena O sea Nosotros ya sabemos Qué se van a hacer Ah, señora Mire, le ofrecemos Ese tratamiento Y no es vender No solamente Sino es realmente Tener la credibilidad Del trabajo que estamos haciendo Y de lo que estamos ofreciendo Podemos aplicar tinte Podemos hacerte un color Mira, podemos hacer un diseño muy suave Podemos hacer esto Tu corte Y cuando tú empiezas a hablar Y decir Hay gente que llega muy bajoneada Y cuando salen de ahí Dicen Escuela, eh No estética Escuela Cuando salen en tres horas Tres horas dura la escuela Cuando salen dicen No, soy otra Ustedes siempre son magos Siempre son maes Ay, muchas gracias Salen con otro Es que por eso vine Y te empiezan a contar su historia Y también eres psicólogo, ¿no? Por eso decimos Psicología y ética de todo, ¿no? O sea Tienes que aprender a abordar Entonces Todo eso lo saben Y hay algo bien importante Que también yo les digo mucho A los alumnos ¿Me equivoqué? Ok Primero tengo que aceptarlo Número dos Tengo que ver En qué me equivoqué Número tres Todo tiene solución Lo único que no tiene solución Es la muerte Y esto es cabello Y aprendes ¿Y el cabello qué pasa? Le crece Crece ¿No? Lo peor que puede pasar es de Pues me voy a rapar Ah, pero pues ya en una semana Ya tienes, ¿no? Entonces Es cabello, chicos O sea Es cabello Y es parte tal vez Del glamour de muchas personas ¿No? El que se vean así Y sus risos Es lo que quieran, ¿no? Es parte de su imagen Y verse bien Pero es cabello No pasa nada Padrísimo Padrísimo Pues la verdad Excelentes respuestas La verdad es que No pasa nada Con la pregunta así La verdad es que Respondieron excelente Y la verdad que De hecho yo te quisiera agregar Algo más, Paco Sí, claro, claro El diagnóstico capilar A lo que se refería a Lulú Es muy importante ¿Por qué? Porque cuando tenemos sentado Al cliente Antes de comenzar a trabajarlo Hay que revisar Su situación capilar Y también la situación De la hebra capilar Y si se ha realizado Algún trabajo químico ¿Por qué? Para evitar algún fallo Porque ¿Qué sucede ahora Con las queratinas? Es Tú no puedes hacer Una decoloración Porque puedes Dañar el cabello Hay productos que ahora Ya han salido Que sí Sí se puede realizar De coloración Pero tú también Tienes que Fijarte bien No sabes Qué producto Le aplicaron Al cliente Entonces Es muy importante Ese diagnóstico capilar ¿Para qué? Para evitar cualquier fallo En el trabajo Sí, claro O provocar algún tipo De irritación Si tú encuentras Alguna herida Alguna cicatriz Algún golpe No puedes aplicar Un químico Claro, claro Y la verdad es que Insisto Eso me queda muy muy claro Que para tener Ese tipo de conocimientos Uno tiene que ir A academias especializadas Y de verdad No saben lo agradecido Que estoy Que para todos los profesionales Que nos están escuchando Que sabemos Que algunos son alumnos Algunos también están Pues es su hobby O quieren apenas estudiar Yo sé Conozco Conozco ahí los insights De quien nos escucha Y pues de verdad Qué bueno que haya Este tipo de opciones Para todos ellos Y pues bueno Ya pasando ya A la parte ya final De este podcast Ya hablamos De lo que fue El pasado Nuestro contexto Cómo está ahorita La educación ¿Qué proyectos Tienen a futuro Como Academia Yosclodan Belver Me gustaría saber Qué es lo que depara Si tienen alguna Alguna visión De lo que viene En el futuro Y que obviamente Que se pueda comentar aquí ¿No? Que tal si es algo Muy muy secreto Digo si quieren dar Exclusiva Pues mejor para mí Pero obviamente Algo que se pueda comentar Que tengan en puerta Por favor Pues me gustaría saber Qué es lo que tienen en puerta Bueno pues Lo que tenemos Es seguir adelante Obviamente con nuestro método Y nuestro legado Que tenemos Obviamente siempre Nos vamos a estar Enfocando en esto La formación Y de una manera De la que nosotros Sabemos La que sabemos Llevar Que es la única Que tenemos Que como dijo Hace un rato Lulú O sea no es porque Seamos ni los mejores Ni los peores Pero estamos seguros De que nuestro método Funciona Una prueba de ello Es tantos alumnos Que han pasado Han pasado más de 10 mil Alumnos Por nuestras instalaciones Algunos Les ha ido muy bien Algunos a lo mejor Le han batallado Un poquito más Pero al final Todos Han sacado Muchas cosas Benéficas de esto Algunos pues También han tenido La fortuna De conocer Personas Hacer amistades O sea muchas cosas Que pasan en una escuela Que todas Han sido positivas Hay gente Hay gente que está En algunas de las empresas Más grandes Como L'Oreal Como Revlon Profesional Trabajando también ahí De que salieron de la escuela Y la escuela fue como que Un pasito Para que se fueran ellos Metiendo también ahí Luego me dicen Oye ¿Cómo puedo trabajar En cierta empresa? No, pues tienes que ir moviendo Es que cada quien Es forjador de su propio futuro Porque yo no sé Qué hagas Yo no sé ni dónde vives Ni qué quieras hacer Muchas veces me pasa Que he entrevistado A gente que quiere trabajar Algunas veces me mandan Estilistas Para que los entreviste Y les haga una prueba De corte, de peinado Para que los vea Cómo trabajar Y haga mi reporte Y les dé mi opinión Para ver si funcionan Para lo que los necesitan Y luego hay veces Que les pregunto Oye ¿Y qué es lo que quieres hacer? O qué tiempo dispones Y todo O sea cosas sencillas Porque al final Yo no soy el que los va a contratar Sino con un poquito más Ah pues es que yo Nada más quiero trabajar Tales días Es que yo también quiero trabajar Nada más tales horas Bueno pues está bien Está bien tus respuestas Pero pues creo que Para alguna empresa Lo que necesitan muchas veces Es disponibilidad de tiempo Y ganas de querer hacerlo Y también que la gente Que nos escucha Que nos ve Pues yo también Sí también les digo Que la peluquería No nada más es cortar cabello No nada más es estar en un salón No nada más es dar clases Sino la peluquería Es muy muy grande O sea tiene Mucho campo de acción Tiene Hay muchas áreas de oportunidad Y que muchas veces Las desconocemos Como yo en su momento Las desconocía Y me doy cuenta Que hay gente Que está haciendo muchas cosas Hay personas Que se dedican Nada más a dar cursos Hay gente Que nada más está haciendo Producciones Ahora pues que estamos En el tema digital Pues nada más está haciendo esto Y les va muy bien O sea hay mucha gente Que está haciendo No necesariamente Está haciendo clientes Y no necesariamente Porque quieras ser estilistas Vas a estar haciendo clientes No realmente O sea tú te vas a crear Tu propio futuro Y vas a saber Qué es lo que te gusta Y dónde quieres estar Y al final pues que seas feliz Porque eso es lo más importante Porque puedes estar ganando muy bien Pero si eres infeliz O no eres dichoso En lo que estás haciendo Pues eso ya no es tan bueno ¿No? Sí, sí, sí Pues dentro de la academia Básicamente lo que tenemos Es que Antes tal vez era como El curso básico O curso esto ¿No? Pero ahorita Nos adaptamos realmente A tus necesidades Entonces Como decía Magda Si lo que necesitas Es aprender color Te enseñamos colorimetría Si necesitas aprender cortes Si quieres aprender nuestra técnica Tenemos diplomados Hasta de un solo día ¿No? Donde si quieres aprender A cortar risos Lo que tú quieras Tenemos todo tipo de cortes Donde pueden revisar En nuestras redes Y pueden revisar En todas nuestras páginas Y o llamar directamente Al whatsapp de la academia Pues te dan todos los informes Que tú quieras Los horarios De matutino De lunes a viernes Son de 10 a 1 de la tarde Y el sabatino Es de 10 a 2 de la tarde Que también tiene muchísimo auge Donde llega muchísima gente Que no se dedica a nada de esto ¿No? Pero pues bueno Les quieren entrar Al mundo de la peluquería Entonces Tenemos como de todo ¿No? De todo lo que sea Cabe yo Fíjate que lo que dices Del sábado El sábado Es un día donde la gente Que no tiene esa oportunidad De entre semana De asistir a una escuela Para aprender peluquería Pero ya es gente Que está trabajando Que digamos que ya Se dedica a ciertas cosas Este Pues decide que el sábado Porque es el único día Que tiene libre Y lo hacen pensando En que más adelante Van a poner un negocio Y tal vez renunciar A lo que están haciendo Porque pues no se sienten cómodos O dicen no Es que yo ya O más adelante Para poner un negocio Y ya dedicarme a esto Y hemos tenido la fortuna De conocer gente Que le ha hecho tantas ganas Que viniendo los sábados Nada más Que pues afortunadamente Han salido adelante Y de lejos De los sábados Viene mucha gente De que viene Pues de Cuernavaca Que viene de Puebla De Querétaro Pero hemos tenido gente Que ha venido De mucho más lejos Yo me acuerdo Y siempre platico Esta anécdota Porque les platico A los alumnos Digo eso sí son ganas De querer hacer las cosas Tenía una alumna Que venía de Oaxaca De Salina Cruz Los sábados Y yo no lo sabía Como dice Magdalena Primero pasan por una etapa Donde están con los cabezos Y luego ya pasan Con los clientes Que es donde yo ya estaba Los atendía Bueno entonces ya Me los pasaban a mí Y una vez la vi llegar tarde En un sábado Después de la entrada Y le digo Oye no llegues tarde Porque fíjate Que los clientes Te están esperando Y entonces pues es feo Que los hagas esperar Nunca luego No lo hago con una forma De mala fe Si no lo hago Pues para que también Lo tomen en cuenta Y me dicen No disculpe maestro Es que la Zaragoza Muy llena Y que no sé qué Y que luego ahí En la caseta Le digo ¿Vienes de Puebla O vienes de Texcoco? Ah no ¿De Chalco? ¿De dónde? No vengo de Oaxaca Ah pues ¿Y de dónde? De Salina Cruz Así cuando me dijo Yo sí he ido a Salina Cruz Yo recuerdo que está A 12, 14 horas Sí, 14 horas Y en autobús Y le digo ¿Y a poco? Dice Sí, es que tomo el autobús A las 8 de la noche Y al otro día Pues a las 8 de la mañana Llego aquí Y ya me vengo en el metro Llego temprano Pero es que ahora Sabía una No, no, no Te preocupes Pásale Puedes llegar A la hora que tú puedas Sí, claro Pero terminó Y todo Digo Los 10 meses O el año Que tomó el curso Estuvo ahí Y terminó Y pues Espero que si llega A ver este podcast Vea que siempre Me acuerdo de ella No recuerdo su nombre Pero siempre me acuerdo De ella Porque era una persona Muy, muy, muy Importada Muy dedicada Y así ha habido gente De Veracruz Del puerto Que cada 8 días Una que venía también De donde se hace Hay gente que se viene De Celaya Como Ahora otra alumna Se vienen para acá Nada más el curso Entonces se quedan aquí Y sus familiares viven Yo me acuerdo de otra De La Paz Que también solamente Su papá le rentaba Un cuarto De estudiante Y ella se venía para acá Para estudiar la escuela Muchas hay así Perfecto No sé Ya para despedirnos Magda Bueno a mí sí me gustaría Agregar también Bueno pues Nos estamos adaptando Como han mencionado Fabián, Lulú Pues a lo que son Las necesidades De los estilistas Pero también Estamos viendo Que no todos Los estilistas Siempre quieren estar En la silla Entonces qué pasa También ellos Quieren administrar Un negocio Entonces qué es lo que Estamos haciendo ahora Bueno pues tenemos Cursos también Para que ellos sepan Cómo administrar Sus inventarios Y también si el sistema De remuneración Que tienen Es el adecuado Y qué es lo que Necesitan adaptar Porque bueno Nosotros sabemos también Que en las peluquerías Qué es lo que sucede Es un sistema De rotación De personal Muy alto Y que ellos sepan O que puedan entender Qué son las necesidades De las personas Qué es lo que está pasando Tampoco puedo tener Un sobre inventario Que es lo que Yo escuchaba A algunas personas Que estuvieron aquí En tu podcast Ahora que fue la pandemia De repente Se dieron cuenta Que tenían unos excedentes De inventario Exuberantes Entonces Nos estamos enfocando En eso también No nada más En los peluqueros Para que tú puedas Trabajar en una estética A las necesidades Que tú tienes Sino también Para que la puedas Administrar de una manera Correcta Perfectísimo Pues de verdad Insisto Pues muchísimas gracias Por haber estado aquí Y sobre todo Gracias Porque son una excelente opción Para todos los podcast Escuchas Que están ahí buscando Justamente Una guianza Una estructura Algo que ya los Empieza a profesionalizar Creo que la verdad La academia Just Club Ambelber Pues es una gran Gran opción Y de verdad Pues con ustedes Como profesores Estoy seguro Que van a salir Como grandes Grandes Profesionales De la belleza Entonces Pues de verdad Felicidades también Por los 30 años De la academia De verdad Muchísimas gracias Por estar aquí Yo ya me voy a despedir No sé si quieran agregar Ya por último algo Pero de mi parte No tengo nada más Que agradecerles nuevamente Por estar aquí Yo sí quisiera agregar Algo más Paco Bueno esta es una profesión Muy bonita Y comentaba hace rato Fabián Tiene mucho mercado ¿Por qué? Porque no nada más Tú puedes trabajar En un salón Tenemos alumnos Que trabajan en cine En teatro En televisión En radio Entonces es un mercado Muy amplio O trabajan también Para casas comerciales Dando capacitación O en diferentes áreas Administrativas Es algo Que no nada más La gente piense Que es nada más Que tú vas a estar En un salón trabajando El mercado Es muy amplio Perfectísimo Pues de mi parte Yo los espero Con todo gusto De verdad Ojalá puedan Tener la oportunidad De conocernos Y de aprender Parte de nuestra técnica Y del método Y pues bueno Con todo el amor Y con toda la pasión De lo que es la peluquería Siempre estamos ahí Día con día Gracias Muchas gracias Lo que quiero Es invitarlos A que nos conozcan Las instalaciones Porque una de las cosas De las que yo me enamoré De esto De esta profesión Cuando yo no sabía Que existía Ni que iba a ser estilista Ni nada Por el estilo Fue eso Las instalaciones Me gustó Que cuando yo lo vi Dije Guau ¿Qué es esto? O sea Yo estaba acostumbrado Irme a cortar A la esquina de mi casa Y nada más Y era lo tradicional Y realmente No era nada comparado Con lo que yo vi Que fue lo que me llamó La atención Y por eso me gustó Y dije Cuando haya la oportunidad Lo hago Y aquí estoy Después de tantos años Entonces yo les invito A que nos visiten Estamos en Avenida Coyacán 425 En la Colonia del Valle Muy cerca del World Trade Center Hay muchas formas de llegar No está tan cerquita De algún metro Está más cerca del metrobús Pero hay muchas formas De movilidad Hasta ahí las ecobici Las tenemos justamente La entrada La tenemos las ecobici Entonces hay muchas formas De llegar Que nos visiten Que conozcan Y les podemos dar un tour Por las instalaciones Que también las tenemos renovadas Porque acaban de hacer Una remodelación mayor Y entonces pues que Eso más que nada Que vayan de clientes Conózcanos También la forma A veces es palparlo Que un día vayan Y se corten Para que vean Que realmente van a ser Tenemos clientes De hace más de 30 años Porque dicen De hace más de 30 años Porque ellas mismas Me dicen No, yo vengo desde Uy Entonces son clientas De toda la vida Perfectísimo Pues de verdad De verdad Muchísimas Muchísimas gracias Por estar aquí Ojalá Como siempre lo digo La primera vez Que viene alguien Este es su micrófono Las veces que quieran venir Retomar otro tema Volver a hablar Hacer algo más técnico Tal vez lo que sea Cualquier cosa De verdad Muchísimas gracias Por estar aquí Y obviamente Podemos retomarlo nuevamente Sin más que agregar Pues esto fue La primer parte De la cuarta temporada De su podcast Solicito Estilista Recuerden que yo Ya no los voy a ver Hasta dentro de unos Dos mesecitos Entonces por favor Por favor Por favor Siéntanse libre De escuchar Las veces que sea necesario Este episodio O los 174 episodios Más que tenemos Para todos ustedes Muchísimas gracias Podcast Escucha Por estar esta mitad De año conmigo Nos vemos Hasta No sé Dos meses Recuerden que la belleza La hacen ustedes Hasta luego Esto fue Solicito Estilista Un podcast creado por Alto Peinado Sincronización Gracias.